En las últimas sesiones semanas hemos visto los títulos de banca caer con fuerza mientras que el conjunto de los bancos europeos se ha revalorizado de media en torno al 10%. Dicho esto, y dentro del impecable soporte decreciente por el que se viene desplazando el precio desde hace un año, tenemos un doble apoyo, que no doble suelo, en el nivel de los 2,45 euros. Y solo será doble suelo si el precio fuera capaz de confirmar en precios de cierre por encima de la resistencia de los 2,75. Por encima tendremos la primera señal de fortaleza en el título en mucho tiempo, antes a la de un movimiento en forma de rebote que al menos le acerque niveles de resistencia cercanos a los 3,05 euros. Ahora bien, la perforación de los 2,45 le llevaría a buscar de nuevo el soporte decreciente ahora los 2,35 euros.